¡Hey! ¿Cómo estáis amigos de YouTube? Espero que estés muy bien y que estés pasando un gran pero excelente día. Bueno, hoy me encuentro en un juego bastante curioso por así decirlo, o aterrador, o lo que sea. Pero es que este juego se pasa en Angela, o sea, ¡miren a esta Angela! ¡Literalmente se está drogada! ¡Tiene muchas drogas! ¿Qué te pasó Angela? ¿Por qué tanto las drogas, pendeja? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero bueno, vamos al grano, vamos a ir directo al grano. A ver, vamos a ver qué podemos hacer. No, no puedo hacer nada aquí. Por lo que puedo, voy a faltarle de comer. No, 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 voy a bañarla primero. A ver. Pues me imagino que le ponemos jabón aquí. Fíjate en las drogas que tiene este tío, no se baña por un rato y muchos años. A ver, bien, ahora le echamos agua. Este, el juego no tiene sonido, no le tengo sonido, así que... ¿Qué? A ver. Vale, ya se ha bañado, ya se truchaba, así que no puedes hacer nada. A ver, vamos a mandarla a dormir. A ver, no me acordaba aquí las coches. A ver. Vale, y se pregunta que no ha dormido nada, huevo. No ha dormido nada, nada en esta industria. A ver. Uy, uy, el mapa le. Está bailando el mapa le. Está bailando el mapa le. Está bailando el mapa le. Bueno, mira, está bailando el mapa. Vale, ya. Ya está despertado. Ahora sí, ya. Eh, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podemos hacer? Eh... ¿Le puedo ocupar? ¿Le puedo dar de comer? Mmm... No, no puedo pasarle de comer. ¿What? ¿Por qué se comería? Bueno, que es común porque... Los gatos comen ratones y ratas, pero... ¿Comerse una araña? ¿What the fuck? Que todo me causa terror. Me está perturbando. A ver. Entramos aquí a la tienda y... ¿Pay cuesta? ¿Por un video puedo ganarme? ¿Por un video? Me dan 100 monedas. Bueno, lo voy a hacer por ustedes. Lo voy a hacer por ustedes. Me voy a mamar un anuncio. Perdóname por la palabra. Voy a comer un anuncio. Yo también tengo las 100 monedas, así que... Le compro esta araña. Este ratón. Esta leche. Esto de aquí. Bueno. Ya en teoría debería tener algo de merienda, pero no. Lo que vamos a hacer ahorita es... Aquí meternos a la parte de entretenerla para que no se quede tan aburrida. ¿Vale? Vamos a jugar un jueguito aquí. Vamos a ver la WWE. ¡Vamos a ver la WWE! Bueno chicos, literalmente como... Como iba a decir... Luego de que se viera tremenda lucha... Esta es nuestra tranquilidad a Angela. O no, creo que se llama María. María creo que se llama según el juego. Vamos a alimentar. Vamos a alimentar. Vamos a ver. Le voy a dar... Me llama un poquito la curiosidad. Me llama un poquito la atención este... Darle esta araña. Así que esto la voy a dar a ver. Vale. ¿Cómo es eso? No pasa nada. Aunque voy a darle veneno por dentro. A ver, le doy esto. La rata tampoco se hace nada. No le pasa nada. Así que... ¿Qué pasa si le doy leche? Porque a Santoría le gustan los gatos. Y... Bueno, le voy a dar esta musgaza. ¿Te quedas tranquila? Pues, este, 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 chicos. No sé qué, no sé qué. Pero, bueno. A ver, vamos a comprar aquí dinerito. ¿Debería comprarme esto? Esto. ¿Qué trata de comprarme estas pociones? O sea, estas cosas aquí. Pero, bueno. Voy a duchar otra vez. Que se me está poniendo puerca. Ya, listo. Ahora sí, a ducharse. Aunque no se haya llenado en eso. Pero, ya. Tomemoslo en... Tomemoslo como que ya se duchó. A ver, vamos a dormir. Oh, está dando un ataque de epilepsia. Vale. Esto es un poco raro. De epilepsia, gracias. A ver. Vamos a volver a ver la WWE. Y... Chicos, literalmente la querida María se ha vuelto una tremenda fan. Bueno, chicos. Como veis, tengo 64 de dinero. O sea, soy pobre. Porque en este momento que tuve que cortar el video. Me dediqué, pues, por lo menos a conseguir algo de dinero. Así que... Vamos a ver qué pasa. Miren, como sigue la mitad la voy a alimentar. Le daré esto. Vamos a ver. ¡Ostras! ¡Se murió! ¡No! ¿Qué? 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 Este... Chicos, la verdad yo no sé. Yo me voy. Yo me voy de este juego. Chicos, no. No, 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 no. Yo me voy de este juego. Este juego no es... No es educativo. No es educativo, chicos. Nunca descarguen este juego, por favor. Es que este juego es un poco curioso y a la vez extraño. Pero bueno, chicos. Os recomiendo que nunca lo juguéis. Si no queréis salir, este... No queréis salir perturbados como yo. Así que, bueno, espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. Para no perder este contenido suculento para este contenido suculento del canal. Así que sin más nada que decir, nos vemos. ¡Hasta la próxima, chicos! ¡Hasta la próxima, chicos!